¿Hay alguna técnica, Guille, para hacerla volar? Sí, un poco de plástica, más que nada. De práctica, me gusta. A ver. Me estoy arremangando, Guille, dale. Mostrame. A ver. Bien, bien. Mire, observe, observe, Julián. Oh, tengo miedo. Yo sé que caer no se me va a caer, pero tengo miedo de hacerle un agujero. Tomá. Vení, Miguel. Vos relatá lo que ves. Relatá lo que ves. Y. Ah, no, claro. En este momento, ahora sería la próxima. Ya empezamos con la bosta. Esa ya está estirada. Se estira más, ¿verdad? Muy bien, Guille, porque se dio cuenta que hablaba el otro y le tenía que poner el micrófono. No es un capo, el Guillermo. De Venezuela al mundo, Guille. Bueno, Guillermo en este momento pasa a hacer un preestirado de la masa, donde se prepara la masa justamente para colocarle el queso mozzarella. Qué bien relata, Guillermo. Muy bien. Le va a sacar el queso mozzarella. Muy bien. Vamos, vamos. Pero está siempre igual, Julián. Sí, quiere estirar eso. Sí, está, está bueno. Está siempre igual. Me trajo los ojos. Es un movimiento así que cuesta un poquito, tiramos hacia arriba con fuerza. Muy bien. Muy bien, Julián. Muy bien, eso. Y justamente eso le da la forma a la pisa que necesitamos para luego terminar de estirarla. Muy bien. Julián, va con ganas, ¿eh? Va con ganas, ¿eh? Todo el partido acá, ¿no? No quiero agrandarme, pero voy a intentar algo. No. Ay, no, 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 Julián, que no está para tirar nada, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Otro intento y yo creo que sale mejor. ¿Qué hizo? No sé qué hizo, porque no lo pudimos ver. Ah, se dio vuelta. Ah, se dio cuenta. Vamos de nuevo, no lo vio. Dale, una de nuevo. A ver, a ver. Mirate esta, pero... Vamos arriba. Ah, se dio vuelta. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, una changuita, Julián, una changuita. Hay que arreglar, hay que arreglar. Bueno, me encanta. Yo quiero ser maestra pisar. Gracias, maestra. Nos hemos lavado las manos, no se preocupen. Esperá, la equidad.